Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más de vuestro canal de videojuegos en TIA Violí Gaming y estamos otra vez en la sección de TIA Violí Indie, donde sabéis que analizo diferentes videojuegos indie y en esta ocasión tengo el placer de presentaros, pedazo tío se ha llevado a la pantalla al meter el crédito el Feld in Las Vegas del estudio mallorquín de Grondgrower Games, Grondgrower, espero haberlo dicho bien porque es un nombre bastante complicado, a ver si lo he dicho bien, Grondgrower, que difícil, bueno es un estudio mallorquín que nos presentan este videojuego que actualmente se encuentra en fase de beta, lo podéis encontrar en Steam os dejaré este enlace a la página de Steam, pero todos los que iré hablando también lo encontraréis en la descripción de este vídeo y actualmente está en fase de beta, y el lanzamiento está previsto para día 21 de diciembre del 2018 apenas nos faltan dos meses, el videojuego está, el primer level que es el que os traigo está casi al 100%, pero creo que tengo un total de 5 levels, déjame que os lo confirme sí, 5 niveles diferentes, y bueno, más o menos he visto que la duración de este primer nivel a modo de speedrun serán 15 minutos, imagino que el juego completo será de una hora y media pero bueno, mientras me he estado enrollando, aquí el videojuego tenemos un poco el lore de lo que nos vamos a encontrar en este videojuego y vamos a llevar a Paul Briggs, es un policía corrupto un día se levanta y decide, mira, ya estoy cansado de mafias, ya estoy cansado de líos y la mafia le dice, esto no está bien, tú te debes a nosotros y vas a seguir trabajando para nosotros y el tío dice, pues nada, y cómo va a arreglar las cosas cómo se arreglan las cosas en las series y en los videojuegos de los 80 a tiros, a balazos y a explosiones, vale fijaos, aquí tenemos a Paul Briggs, que va a estar siempre con su pistola en mano por las calles de, imagino, él es de Detroit pero creo que la acción transcurre en Las Vegas, vale y ya veis aquí el tío pegando tiros vamos a necesitar un stick de 8 direcciones y un botón para el disparo, un botón para las granadas un botón para el salto y creo que es todo un botón de start, no sé si también para la pausa, lo que sea y fijaos, tenemos el movimiento lateral mayormente va a ser un movimiento de desplazamiento horizontal pero también hay un movimiento de desplazamiento vertical, vale como podéis observar, la estética es completamente de pixel art más al puro estilo de los videojuegos de los años 80 y bueno, aquí tenemos una escalerita vamos a coger una serie de ítems en primer lugar, chaleco antibalas la pistola para curarse y las granadas que ya tengo un total de 12 la granada me costó un poco al principio porque yo iba disparando las granadas y se me caían en los pies aquí tenemos más tiempo y más dinero se me caían en los pies para lanzar correctamente la granada lo que tenéis que hacer es coger y dejar pulsado un buen rato y después tirarla cuando más tiempo mantengas el botón entonces más tiempo lo que va a suceder la bandera de Estados Unidos no puede faltar en un videojuego de estos más lejos la vas a lanzar también hay un ítem que va a ser el cóctel Molotov que va a pasar exactamente fijaos que me dejo un botiquín es completamente adrede porque tenemos el primer minibus de la fase y en el caso de que me golpee pues voy a tener para poder coger un poco de salud para pasar a la siguiente fase es un juego ya lo he dicho fijaos también no solamente en cuanto al tema del pixel art y en cuanto a las mecánicas muy de run and gun muy de beat'em up de estos videojuegos en el guión que me han pasado dice que está basado en varios videojuegos como por ejemplo el Robocop que tiene una mecánica muy similar el run and gun por excelencia también de finales de los 80 pero también de RIGAR que también os he hecho un review os la pongo aquí para quien le pueda interesar el RIGAR y que otro videojuego también decían el RIGAR el Streets of Rage evidentemente que es más sí es un poco no exactamente porque a mí me recuerda más run and gun que no un beat'em up pero bueno sea como sea es el estilo fijaos también en pequeños detalles como por ejemplo la pantalla está abombada está completamente abombada como si estuvieras jugando directamente de la recreativa eso está muy bien a nivel de ambientación fijaos que estamos funcionando con créditos también hemos tenido que insertar un crédito si observas el trailer de este videojuego te das cuenta también que está ambientado en un salón recreativo ves una chica creo recordar que es que va andando entre un pasillo lleno de de recreativas y llega al final mete el crédito y se pone a jugar o sea ambientación completamente fijaos la abuelita después vamos a ver lo que sucede aquí con la abuelita mientras tanto tenemos estos disparos posición agachado derecho hay diferentes armas tenemos la recortada que no me ha dado muy buen resultado porque tiene una mucha potencia pero una cadencia de disparo muy baja y disparos muy limitados y bueno básicamente tenemos que ir superando niveles muy importante esta barra que tenemos arriba que es una barra que actualmente está de color verde que es el panic bar la panic bar que lo que hace es que a medida que van vas matando civiles gente que no es de la magia tenemos perros tenemos gente que nos dispara navajas curiosamente ninguno de ellos por contacto físico te mata solamente las balas entonces lo que sucede es que de manera accidental puedes disparar a civiles que están paseando por aquí a medida que matas civiles fijaos aquí el negro típico con los pelos a lo afro un glitch fijaos como se va cuando lo matas se va desplazando Gonzalo igual que yo te pasaré por privado algunos aquí he lanzado el cóctel molotov algunos glitches algunos defectos que se deberían corregir pero bueno que es normal que todavía estamos en beta lo que sucede es cuando te cargas demasiada cantidad de inocentes esta barra de pánico pasa a ser completamente roja y aparece una furgoneta de squats de swords perdón al más puro estilo de los hombres de harrelson y ahí es acabado porque te empiezan a disparar y no hay nada absolutamente nada que poder hacer aquí tenemos la recortada fijaos también no sé que el tema de la música muy importante la música es absolutamente genial muy dentro de la ambientación también de la época no tanto para mi gusto de lo que era la música en los videojuegos entonces porque evidentemente este videojuego en los 80 había tenido una banda sonora mucho más sencilla por tema de limitación de canales por tema de los sintetizadores por tema de lo que sea pero entonces lo que ha hecho el compositor Robert Parker creo que recordar que se llama espero no equivocarme porque me sabría muy mal Robert Parker Robert Parker lo he dicho bien Robert Parker entonces es no recrear una banda sonora como si fuera un videojuego sino como si fueran temas realmente de los 80 el estilo la música la melodía es genial es una auténtica maravilla también en la descripción del video vas a tener el enlace al SoundCloud para poder escuchar la banda sonora completa bueno hemos entrado en un edificio y ahora aquí tenemos una parte que tenemos que entrar en un ascensor y tendremos que ir explorando diferentes niveles para encontrar diferentes materiales creo que el objetivo mira el ex-homo os lo he dicho está lleno completamente lleno de guiños a todo el tema del fandom de películas de videojuegos de series no solamente de los 80 sino también actuales como Ricky Morten habéis visto aquí tenemos el payo este de Lila que también ha aparecido antes y creo que es un cantante o un rapero no lo sé no he entendido muy bien la referencia pero es muy gracioso fijaos ahí tenemos en el tubo de ventilación un tío que está reptando y bueno simplemente lo que tengo que decir también de Grons Grauer es que bueno son cuatro personas que son los cuatro Jotas pone por aquí J.M. Ramírez artista Joshua también es un artista Juan Jesús también el tema de esta y programación José Luis y encabezado liderado por Gonzalo vale Gonzalo Pastor que también es un informático y también muy metido en el tema del retro fijaos aquí de las físicas tenemos que ir empujando el carrito este para poder matarnos al pollo este sobre el juego es un juego a mí me ha gustado mucho me parece muy divertido especialmente ¿por qué? por la estética estética ochentera no es fácil hacer un videojuego indie no es homebrew porque no es exactamente está montado encima de Unity pero es siguiendo los cánones estéticos y los cánones de jugabilidad de la época lo digo ¿por qué? porque es un juego muy desafiante yo me he podido pasar el primer nivel pero tela, tela, tela marinera no voy a hacer todo el primer nivel porque si no se va a alargar muchísimo es un juego muy difícil ¿vale? a nivel de dificultad os digo que para superar el primer nivel tienes tres créditos y te puedo decir que tela marinera para poder pasarte los bosses al final sucede un poco también con la mecánica de los videojuegos de hace años de hace décadas mejor dicho que es que los videojuegos se aprenden de memoria tienes que aprender los patrones de cada enemigo tienes que aprender donde están los objetos tienes que aprender como superar cada enemigo y bueno al final de cuentas el ensayo error acaba funcionando pero es un videojuego difícil espero que los tres créditos sean por cada fase y no fijaos aquí también esto aquí tenemos un pequeño glitch también casi me caigo tenemos estos dos pequeños glitches que hemos visto el del negro que se va haciendo windsurfing y aquí en este ascensor que casi me voy para abajo y bueno en principio estos glitches también y a nivel de corrección también diría os he puesto por algún lado el mando y bueno supuestamente tiene compatibilidad completa con el tema del mando pero hay que decir que no he podido usar la cruceta fijaos podéis ver que he tenido que usar el joystick izquierdo para poder manejar el personaje y a mí en los videojuegos ya sean actuales como el Cuphead o este más retro o a modo de más retro cuando hay ocho direcciones siempre siempre me gusta jugar con cruceta a lo mejor es un problema del mando mío o de la configuración que tengo pero creo que es importante meter para poder jugar con la cruceta en principio creo que no me dejo nada más de este videojuego creo que lo he dicho todo el lanzamiento sí no quiero alargar mucho más el video porque lo que pasa si no cabrones es que no vais a verlo entero vale también fijaos es un juego muy gore es un juego muy gore explosiones vísceras inocentes pero bueno es Charles Bronson es el Robocop las películas de los 80 eran tremendamente violentas y tremendamente bestias con lo que fijaos esta escena censurado esto me ha gustado mucho el guiño estoy como diciendo aquí esto lo que está pasando no podéis ver y la señorita supuestamente una prostituta pues se va perfectamente puesta con el cartelito de censura vale amigos daos un paseo por lo que dejo en la descripción es un juego muy interesante que espero que de todo corazón que le vaya muy bien a Ground Glower Studios y a vosotros os espero en el siguiente vídeo chao